Hola y bienvenidos al Mundo Divertido Desde ayer Un dos Ignacio Si Y si 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 Un dos Ignacio Y el he veleado un poco Evolucione a nuestro querido Trico a un Grobley Le puse resto a Croakonack Estamos esperando a solo por ahora no quiero le velear Y si veo un Pokémon mejor que Pichu Me lo quedo Este ya ha entrado el Este fue el que me dio restos Porque hablé con el Y por aquí hay un objeto Y aquí no hay Pokémon buenos Excepto que por ahí Un Poliwyr Si es que es Poliwyr Poliwyr Seca es bueno Mucho me lo dijeron Pero no Para mi no es bueno No me gusta Un Poliwyr 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 Y me gusta un Pokémon chungo Fuerte Y todo lo demás Pero No lo quiero Para nada No lo estoy haciendo el feo Un Poliwyr 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 Porque no es un Pokémon feo Para el estilo Y sigas Un dos niños Un weysipotos Ya he encontrado Un I Y por la poción Para la poción Que gaste Farmeando Farmeando Ya que Ya aquí es todo nuevo Yo estoy encontrando Estoy encontrando De captura De poca Para capturar Pokémon Soy un entrenador No soy un entrenador El equipo Vapor Pasó por aquí Eso y me Merita la batalla Ya va Volver al video Volver al video Volver al video Atras Y verán que será una mujer O sea que O sea que Este tipo era del equipo Rocket Porque se vista demasiado bien Vieron Eso es lo que sirve Para estos Pero por ahora Como el wewname Por lo que me quedo Puto tipo insecto No soy llamas Aunque me encanta Tengo un Spinalang En el PC No Si creo que Si tengo un Spinalang En el PC Ven Attack Ven Attack Ven Attack Ven Attack Ven Attack Spinarak Bueno Que Y otras cosas Que comentar Queridos amiguitos Amigos Amales Tamales Comer tamales Metapog En el Metapog Que cacuna Prefiero cacuna Gracias a que Bdril me ha salvado Más ni una vez en juego ¿Qué era un Beedle? Para que lo piense un Beedle Miren Es una mujer Es el tío del equipo ¿No qué? Del equipo Más PP No lo voy a hacer Un juego más PP Y esa que no compra opciones LOL Se ha re lentilizado ahí No va a jalar el FP Re lentilizado Caza bichos Putos bichos En realidad No soy fuerte contra los bichos Y te veo puros cachabets ¿Ya este tipo tenía Otro comestimiento o qué? Bueno Que creo que me vuelve a ver extraño No soy un Randall No soy uno Por cierto Comentaron un par de cosas Que es sobre Pokémon Esmeralda Que será la siguiente serie Aunque para eso Falta mucho 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 tiempo ¿Qué quiero comentar sobre eso? Pues sencillamente Que tardará un poco Antes de eso Pensaba subir Pokémon Rojo Fuego Que era la masterización De Pokémon Rojo Se escuchó un río Por allá No quiero saber No sé qué es De Pokémon Rojo Y pensando en un par de cosas Y también pensando en un par de cosas Viendo unos que otro video Y viendo qué podía hacer Para esto He pensado hacer Una que otra cosita Para algo Lo tengo pensado hacer Por cierto Ya estoy hablando De Por cierto Estamos con el Por cierto Millón Por cierto Nivel Dios Metapap Metapap Y hablando sobre Otra cosa Que estoy a punto De grabar Estoy como Antes quiero grabar Antes de esto Porque estoy grabando Muy seguido Antes de irme a grabar Lo que es Jodiendo en Pixelmok Que ya Pixelmok Pixelmok Pixelmom Pero eso si lo verán Como que Eso de todo Solo lo verán creativo Todo 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 Eso si Las construcciones Que haga Se las entrego Porque no las quiero No le do Me han de no le dar La semillita La semilla Esa que Vete al Minecraft Porque lo han podido hacerlo Con El puto El puto mundo divertido El puto mundo divertido Me está encantando ¿Qué? Acabo de terminar De comer ¿Quieres Quieres los restos? Que porque no me doyás Restos es un buen ¿Ah? No Se hacen Tener el tintero Y Pensando en otra cosa Si tengo suerte Tengo suerte Tengo suerte No sabe como será mi suerte En estos días Que le ando peor Que la mierda Que la mierda Si tengo suerte Posiblemente No me jodas Sigo curándome con restos Que mierda de todo Podría grabar Unos que otro video Con Mega Más que estamos pensando Hostia Que me Pero si yo despiértate Yo me llego a recibir Eso par de golpes Y me desperto Yo me llego a recibir Eso par de golpes O la noche Y yo si me despierto Y este Poliwiris Si fue difícil Y otra vez Que he matado Poliwiris Con un solo mordisco A ese señor Leonardo Por fin A combatir Te arrepentirás De decir eso Puto 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 Chicolita Odio también A Chicolita En realidad De los starters Nada más No me gustan dos Y todos para mi Son geniales Pero en serio ¿Por qué coño Crearon a Chicolita? Chicolita Yo creo que el creador De Chicolita Que dijo Oye Vamos a hacer un Pokémon Que no tenga Y que no cambie Sus evoluciones ¿Eh? Es que en serio ¿En qué cambie ahí? Si, si le salen cosas En el cuello Ahora aparece un perro De pendejo Ahora aparece un puto Perro Mmm Ahora es que No amanece en una hoja Y cosas en el cuello Y le crece algo En el cuello Y no cambia Es muy puta ¿Cuánto queréis A posar Que tiene En la siguiente evolución? No lo tiene Eeeh Ese Pokémon es feo Feo, feo Pero No me cae tan mal Como Chicolita Y te abuelas Que estoy En la camioneta De los entrenadores Tío Es super chulo Me voy a llamar Y no Otra cosa Que comentó Chicos No, no 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 Lo lamento Lo lamento Y también planear Estoy planeando Una cosa Que es especial No es especial Sin suscriptores No por el estilo Porque tengo un poco Suscripto Pero lo trato muy bien Ustedes En realidad Y por cierto Ya recibimos Un huevo Extraño Muy extraño Lool Miren como fue Ese barco Región nueva Vamos Vamos a Ese barco Bueno Te sacrificas A tu pobre compañero Por cierto No he probado Mucho Tauros Porque Tauros No le he querido Mucho Mucho Que digamos Ay Dios Muy bien Webpoints Me gusta Y me lamento Que se fuese De Ash O Wacky Poin Era muy Muy Molo Aunque Quiero que se fue Por bien Aunque se fue Por otro Pokémon Cool Que Un Pokémon No se si Estara escuchando Tendré que hablar Un poquito Más fuerte Tal vez Algo así No creen Sígme en los comentarios Aunque me está Doriendo el cuello Ay El micro El micro Micro El micro que tengo No es nada De nuevo Y por cierto Planeo Es en directo Ajá Intentaré a comentarlo Zack lo comentará un poquito más En su especial Especial Zack Así se llama el especial La gente que quiere saber Cómo se llama El especial Tú no te vas de mi lado Tú no te largas de mi lado Yo quiero Yo quiero tu puta evolución Quiero tu puta evolución Pistola agua Perfecto Foco de energía Eso no me quita nada Eso no te deja de nada Pendeja Eso no te ayuda De agarrarte mis manos Quiero debilitarte Y luego Agarrar tu No 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 es Gardeboy No es Gardeboy Gardeboy ¿Por qué? Te fuiste de mi lado Me parece que era un Gardeboy Está súper débil Un otro bol de veces Es un chicho capuchoso No sé si se estará escuchando Esas Cosas de ahí Por allá No sé si se está escuchando No sé si se está escuchando No sé si se está escuchando Pero yo escucho Muchas risas en realidad Y Planeo traer Un video de terror Un video de un juego de terror Que es basado No Aunque evolución es por intercambio Tengo un PC Sanky Sibano Pichu 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 se va a ganar Que hace muy vale Una Maya Ball Maya Ball Quiero una Ultra Vale Este fue el Pokémon Que se llevó a Sh A cambio de Mixpl Me encanta restos en el video Quiero que haya evolución Y quiero que ya llegue al nivel 30 Porque si llegamos al nivel 30 Obtenemos un buen Pokémon Un Pokémon Tocho El maestro del juego El maestro de todo El maestro tú El Pada Ay, ¿por qué nunca le hablamos de él? Vargas Town A raíz de la entrada de ciudad A raíz de la entrada con el cartel El cartel y yo Nos despedimos Y esperaba que el especial de Sank Así que chico Y por cierto Traeré reviews De Minecraft Porque no sé Me está gustando ver Muchos mocks Muchos mocks Que estoy viendo el día de hoy Que están chulos Más que comentar Una que otras Cosas nuevas del canal Y perdonadme Si no han podido traer más de esta serie No lo comenté en el otro video Así que bueno chicos Ya sois Un like Favolitos Por favor Esto me ayudaría mucho Suscribiros si no estáis Y me ayudaría por el rayo oscuro Con su feliz domingo Shadow Darkus El 92 Y Sé que mi primo me ha ganado Subir tantos videos Pero me gusta No sé que no tiene tantos videos Sé que tiene un solo video Muy poco Sé No sé Lo siento Y así que Me gustaría que lo pillase 6 Un saludo Hasta la próxima Adiós Chao Amigos